Como quien camina a su muerte Camino la vida, piso la tierra que giro Como quien corta caminos, rompo el camino de la muerte Atravieso el filo con mi dolor y el dolor se esparce Insuflo a la muerte que corre hirviendo por mi sangre Insuflo, soplo en el tubo que se derrite de dolor Y suena mi sangre y canto A mi no me asará su pistola Yo también tengo hambre de matar Pero a mi esos fierros no me gustan Yo saco las uñas pa' pelear Y a mi que me disparen de frente Y que sean la puerta de mi casa Porque yo me muero en tierra mía Y a mi de esta tierra no me sacan Y a mi que me disparen de frente Y que sean la puerta de mi casa Porque yo me muero en tierra mía Y a mi de esta tierra no me sacan El viento que arrasó mi montaña Dibuja con las piedras Algo que me consuela sin decirme Muero y canto Camino sobre la misma tierra donde te mataron Y no muero y canto Abrazo tu llanto que me arrastra hacia tu tumba Que acaban muertos de mañana y pasado Y el futuro lo matan Y no hay lugar para enterrarnos Si todos estamos condenados a muerte Corro a mi muerte Abro los brazos Y me dejo caer en tu puño abierto Y cierro Me hago a tu lado Y los ojos cierro Y muero Muero, muero Y no muero y canto 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 Y no muero, no muero y canto Me levanto Corro huyendo Y huyo corriendo Me confundo Caigo, me lastimo, tropiezo Me llenan las piedras que no me ven cuando no las veo Me canso y me ahogo y muero Y de mi sangre te escribo y te canto Hola, como te han matado Y yo aquí me mato Si no canto Y canto para no matarme Canto para no matarlos Y canto para matarlos Yo también tengo hambre de matar Yo también tengo hambre de matar Yo también tengo hambre de matar Yo también tengo hambre Y a mí que no me encoja la muerte Ni siquiera en la puerta de mi casa Porque en esta tierra que están mía No tengo que chuparme sus balas Porque en esta tierra que están mía No tengo que chuparme sus balas Yo también tengo que chuparme sus balas Yo también tengo que chuparme sus balas Yo también tengo que chuparme sus balas Por favor, como te llamas M còn tetion, M'Malikmeth Canto porque muero Porque no he muerto Porque no he muerto Cuando te mataron Cortá Qué lindo Ah, si Gracias.